Desde la llegada del capítulo 4 siempre hemos tenido en cada temporada armas de rotación. En la temporada 1 lo hizo el martillo de choque, en la temporada 2 esa katana cinética que nos permitía atacar a los enemigos y movernos por el mapa. Ahora en la temporada 3 no tenemos ningún arma de rotación, aunque te puedo adelantar que en este vídeo te revelo secretos de por qué conocemos que el martillo de choque de la temporada 1 podría regresar en las próximas semanas. Además, ¿quieres conocer más secretos del plan de Slone? Audios que han aparecido ocultos dentro de los archivos del juego, pues en este vídeo te revelo muchísima información y te recomiendo que veas el vídeo hasta el final. Está muy pero que muy interesante todas las noticias que os traigo en el día de hoy. Antes, quiero mandar un saludo a los últimos suscriptores que se han suscrito al canal. Si tú también quieres aparecer en el siguiente vídeo, tan solo presiona el botón de suscribirte, activa la campanita y de esa forma te estaré saludando en mis siguientes vídeos. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que todavía tienes esta taquilla en Fortnite? Eso es seguramente porque no le has dado like a este vídeo. Dale like y seguro tendrás tanta suerte para tener una taquilla tan épica como esta aquí. Muchísimas skins, skins bastante raras y exclusivas, así que deja el like que ayuda y también seguro da suerte. Y ahora sí, vamos con toda la información que tengo para vosotros en el día de hoy de nuevas armas y secretos que están a punto de ser activados en el juego. En primer lugar, como ya sabéis, siempre que llega una nueva temporada o una nueva actualización al juego, agrega varios archivos que finalmente hacen que se activen skins, armas, misiones y otras tantas cosas dentro del juego. Pues bien, la nueva temporada 3, en la carpeta de misiones diarias, hay varias cositas interesantes que os van a gustar y os adelanto que muchísimo. Dentro de estas misiones diarias aparecen armas que actualmente no estarían activadas en el juego. Os pongo un ejemplo muy fácil para que así se entienda mucho mejor. Imagínate que hay una misión que te pide que hagas 3 kills con la Scar. La Scar actualmente no estaría dentro de Fortnite, por lo que no se podría completar esa misión, a no ser que más adelante Epic la acabe activando. Pues bien, Firemonkey nos cuenta lo siguiente. Actualmente hay misiones diarias que nos piden que utilicemos las siguientes armas. En primer lugar tenemos el soplete de reparación. Para aquellos que no la conozcan o que nunca la hayan utilizado, este soplete nos permite reparar coches, helicópteros y otros vehículos dentro de Fortnite. El helicóptero ya fue rumoreado de que esta temporada estaría regresando. Por el momento no lo ha hecho, pero podría regresar y el soplete podría estar recuperando la salud de tu helicóptero en el caso de que haya sido destruida. Algo que cabe recalcar sería lo siguiente, tener en cuenta que estas misiones tienen un historial para ser agregadas como misiones diarias antiguas dentro de esta temporada, pero podrían ser datos antiguos que se estén actualizando y que nunca acaben llegando. Creo que esto es importante mencionarlo para que tengáis en cuenta que estas misiones están dentro de los archivos, pero puede que en las siguientes actualizaciones sean eliminadas y nunca regresen las armas y objetos que os estoy contando. Yo creo que sí que lo harán y ahora os contaré más adelante el porqué. La segunda arma que aparece dentro de las misiones diarias sería el martillo de choque, una de las mejores armas de movilidad dentro del capítulo 4, junto a la katana. Las dos han llegado en la temporada 1 y en la temporada 2. En la temporada 3 por el momento no tenemos ningún arma de rotación y eso es bastante extraño. Es cierto que tenemos animales, muchísimos, jabalís, lobos, también tenemos a los velociraptor y un montonazo de coches, motos y otras tantas cosas más que te permiten rotar y moverte rápidamente por la isla. Esta temporada, al no tener, digamos, ningún arma u objeto de rotación, se hace rara para muchas personas. Aunque yo os digo la verdad, mi opinión sincera, creo que actualmente la temporada está bastante bien balanceada y no sé si sería necesario agregar o no un objeto de movilidad. Cuéntame en los comentarios, ¿crees o necesitas un objeto como la katana o como el martillo? Me gustaría escucharte, así que ponlo en los comentarios para saber qué opinas tú acerca de todo esto. Pues bien, como te contaba anteriormente, hay desafíos antiguos que podrían llegar y podrían pedirnos que utilicemos el martillo de choque. Este martillo de choque, ya sabes cómo funciona, tenía tres cargas, podías moverte rápidamente por el mapa, incluso golpear a los enemigos con el mismo. Era un objeto bastante divertido, es cierto que el primer día parecía bastante chetado, pero conforme fueron pasando las semanas, el objeto se llegó a utilizar más para la movilidad que para golpear o derribar a enemigos. Así que esperemos que regrese o quién sabe si finalmente nunca lo hará. En el caso de que lo haga, ya sabéis, habrá misiones diarias para poder utilizarlo dentro de esta temporada. Lo siguiente que conocemos sería el arco. Es el tercer arma que aparece en las misiones diarias antiguas para regresar en esta temporada. Y te adelanto, en la temporada 2, en la pasada ya se filtró, ya se estuvo rumoreando que en un futuro regresarían los arcos. Estos tenían varias, digamos, funciones. Algunos eran arcos fétidos, los cuales creaban esa onda que creaba como un veneno. Actualmente, de hecho, hay una planta que también te estaría como que envenenando, así que estaría muy divertido de poder utilizarlo. El arco de fuego, el arco explosivo, el arco normal. Por lo que estos sí que son bastante divertidos. Y no nos olvidemos de ese arco que te permitía, pues digamos, desplazarte por el mapa también. Creo que era arco de choque, si no me estoy equivocando, ahora mismo del nombre. Y también, pues era un objeto que te permitía rotar por el mapa, moverte mucho más rápido. Así que podría estar dentro de las opciones y dentro de los planes de Epic, agregarlos en esta temporada de tierras salvajes. Tenemos una jungla, todo parece como bastante antiguo, ¿no? Pues esos arcos, sin duda, en la temporada primitiva del capítulo 2, estuvieron activados y fueron muy pero que muy divertidos de utilizarlos dentro de la isla. Así que ahora, Epic podría estar pensando en traerlos de vuelta, gracias a esas misiones diarias que te nombraba anteriormente. Y, en último lugar, el otro que aparece sería el Dial a Drop. No recuerdo muy bien, si te soy sincero, cómo era el nombre en español, pero este objeto lo que te permitía era lo siguiente. Tenías como una especie de teléfono, walkie-talkie, el cual, pues una vez que lo presionabas, te dejaba hacer tres cosas. Una, solicitar un drop de curación. Te traía como que, pues vendas, te traía también minis, escudos y varias cosas que te curaban dentro de la partida. El segundo, creo recordar que era un drop de armas, tal cual caía y abrías y te daba, pues, diferentes armas dentro de ese drop. Y, por último lugar, teníamos el drop que te solicitaba un vehículo. Llegaba desde el cielo, caía el coche y lo tenías para ti para utilizarlo en la partida. Así que este también aparece como misiones diarias. La verdad no es un objeto malo, creo que es un objeto interesante. Lo puedes encontrar, lo utilizas en el momento, pides tu drop y automáticamente ya lo eliminas de tu inventario. Así que sí que me gustaría bastante que este acabara regresando de la temporada. No es el más importante ni el mejor de todos, obviamente, pero sí, pues está bastante divertido. Pero como te decía anteriormente, todas estas cosas de misiones diarias están como para poder volver, pero puede que finalmente sean desechadas y nunca lo acaben haciendo. Yo te digo, tiene bastantes probabilidades, sobre todo por los arcos. Ya que ya fueron rumoreados, el hecho de ver que esta temporada no han sido activados desde el primer día, podría darnos la pista de que más adelante acabarán llegando junto a otros objetos de movilidad. Y ahora vamos con otro de los secretos que también están muy interesantes, que aparece en los archivos y serían audios de Sloan. Os pongo todos para que podáis escucharlos y ahora hablamos de ellos. Sloan, día número... Sigo en la jungla. Creo que sabes de sobra que mandar un tanque no basta para acabar conmigo. Tendré que dar las gracias a mi salvador. Más le vale no esperar una cesta regalo. Tengo un plan, pero debo ser rápida. La clave de todo son quienes lograron salir de esta jungla. Otro giro inesperado. No podemos datar estas ruinas con los métodos tradicionales. Me escama. Tampoco hay indicios de ninguna catástrofe. Es como si la población hubiera desaparecido. Pero dejaron un mensaje. Y sé que suena extraño, pero parecía dirigido a mí. He encontrado una máquina antigua que está averiada. Parece un telescopio o un proyector estelazo. Tengo que examinarla bien. Si sirve para lo que yo creo, será clave para mi plan en la isla. Según mis hallazgos, el artilugio usa prismas de mena cinética para manipular la luz. Si la intuición no me falla, tengo que ponerme a trabajar ya. He investigado las aldeas, los inventos y los escritos de los antiguos moradores. Creaban tecnología avanzadísima con menas cinéticas refinadas. Eran científicos, visionarios y ahora todo lo que queda de ellos son reliquias. Todo lo que acabáis de escuchar me pone bastante contento, ya que regresa el lore y la historia de Fortnite. Entre todo lo que nos cuenta, nos revela varias cosas. Alguien la ha salvado. ¿Quién habrá sido la persona que finalmente ha podido salvarla? Me tiene bastante intrigado. Luego nos dice que tiene un plan que parece que está en un lugar donde de algún modo la población parece haber sido desaparecida y ha encontrado una máquina antigua que al parecer podría ser como una especie de proyector estelar. Está tratando de repararla y más adelante veremos qué será, ya que nos advierte que es clave para su plan. Incluso nos habla de las menas cinéticas. Esas menas que aparecieron, pues creo recordar que desde la temporada 1, sí, desde el capítulo 4 las tenemos. Y esas menas cinéticas antiguamente las utilizaban para crear tecnología, por lo que Slon seguro se las apañará y sabrá cómo darle utilidad a las menas cinéticas para crear algo devastador, para vengarse y para acabar, obviamente, con todo lo que encuentre a su paso. Slon ya está en la isla, la historia de Fortnite comienza de vuelta y esto es una de las mejores noticias que tenemos en esta temporada. Así que chicos, junto a todas las armas y todos los secretos de Slon y su plan, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Podrían regresar esos objetos tan interesantes que tuvimos en anteriores temporadas. Y veremos cuándo, o finalmente, si no acaban llegando nunca en esta temporada. Un saludo muy grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!